¿Qué es la estrategia? ¿Sabías que una de las cosas en las que los millonarios son muy buenos es en la administración de su dinero? Tienen en perfecto control tanto sus ingresos como sus egresos, es decir, lo que ganan y lo que gastan. Generar riqueza y patrimonio tiene más que ver con tus hábitos que con cuánto estás ganando en este momento. ¿Estás de acuerdo conmigo que si tú fueras una empresa, harías un presupuesto y llevarías un registro detallado de todo lo que ganas y lo que gastas? Pues este es exactamente el primer paso para administrar correctamente el dinero que tienes. La mayoría de las personas que asisten a mis charlas o seminarios, así como la mayoría de las personas que conozco, no tienen una idea clara de cómo están gastando su dinero. Esto les impide tomar decisiones correctas. Así que si esto también te está pasando a ti, te recomiendo empezar a registrar todos tus gastos. Hoy en día hay muchas aplicaciones, incluso gratuitas, en las que de manera sencilla puedes capturar todos los movimientos que tengas en el día. Al final de cada semana y de cada mes, podrás hacer un análisis de cómo estás usando tu dinero. Por otro lado, te recomiendo dividir tus ingresos en 6 sobres, botes o cuentas de banco, lo que a ti te sea más práctico. En nuestro caso, Karla y yo empezamos dividiendo el dinero en botes, en los siguientes porcentajes. 10% para negocios. Este dinero solo se puede usar para invertir en negocios. Nunca se puede tocar, a menos que sea para invertir en un nuevo proyecto. Lo puedes llegar a perder, pues no en todos los proyectos de inversión se gana. En algunos las cosas salen mal, pero no importa, pues es parte del aprendizaje. En ningún caso y por ningún motivo se puede usar este dinero para otro propósito que no sea invertir. Es tu fondo con el cual generarás tu libertad financiera. Es tu gallina de los huevos de oro. ¡No la mates! El 10% va en el bote de educación. Sirve para pagar por tus libros, cursos, charlas, conferencias, convenciones, etc. Es para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades o ayudarte a mejorar en hábitos o actitudes que te permitan aumentar tus ingresos. Si algo no sabes, no pasa nada, puedes aprenderlo. El 10% va en el bote de emergencias. El dinero de este es para cubrir eventos que no se podían prever. Como por ejemplo, si tienes un accidente en tu carro, de aquí sacarías para pagar el deducible del seguro. Si tienes este fondo cuando haya alguna contingencia, estarás preparado o preparado para enfrentarla. El 10% va en el de diversión. Con esta reserva te la vas a pasar bien. Es importante divertirse y tener actividades de esparcimiento. Las vacaciones, cines, restaurantes y demás diversiones se pagan con lo que tengas guardado aquí. No se vale no divertirse para ahorrar el dinero, pues con el tiempo afectará tu estado de ánimo. Tampoco se vale divertirse de más, pues desbalancea el resto de tu economía. Como consejo, puedes incluir actividades de diversión que no impliquen gastar más del 10%. Utiliza tu creatividad. Diviértete, pero dentro de tu presupuesto. El 5% va a caridad. Una ley de prosperidad y abundancia es que hay que dar sin esperar recibir. Lo que tú le avientas al universo te rebotará y regresará a ti. Por ejemplo, si tú avientas odio, te regresará odio. Si arrojas amor, vuelve a ti el amor. Si das abundancia, te llega abundancia. Si mandas escasez, viene de regreso. Este bote te ayudará a estar enviando abundancia todo el tiempo y haciendo que ella vuelva a ti en cantidades mayores. Con este fondo puedes ayudar a alguna causa social, a los que te piden dinero en los semáforos, propinas a los viejitos del súper, prestar dinero a un familiar o a un amigo, sin esperar que te lo paguen y cualquier otro tipo de ayuda que quieras dar. El 55% restante es tu gasto corriente. El resto de tu dinero sirve para tu día a día. La renta, la comida, la ropa, el calzado, doctores, medicinas, etc. Si te das cuenta, tú ya estás usando tu dinero en la mayoría de estos rubros. Lo único que estamos haciendo es organizarlo de una manera sencilla que te permita tener orden y presupuestar tus gastos. Probablemente te esté faltando disponer dinero para inversión en educación. Esto le pasa a la mayoría de la gente. Administrar mejor tus ingresos te permitirá poder empezar a aprender a invertir y a educarte para hacerlo cada vez mejor. Y si mantienes el hábito, pronto empezarás a disfrutar de los beneficios. Soy Miguel Gómez y esto es Keep Growing, el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos todos los días. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye, bye.